Mi ranchito Mi ranchito Quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó mujer El jacal Donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ve Ya en la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar mi amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue A donde voy Sujo al mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y así suena Con mesón musical Y puro tierra caliente